Yo, doctor, ¿qué fue? Memo y un gido, ¿ah? ¿Te va a quedar ahí? Cambiando mi lamento ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué pajo, tío? Este es el doctor con Memo y un gido Letra del reino, flow de caserío Yo, vamos a meterle sin buscarlo, tío Esto es maldito mío ¿Qué pajo, tío? Este es el doctor con Memo y un gido Letra del reino, flow de caserío Yo, vamos a meterle sin buscarlo, tío Esto es maldito mío Sin fronte, no me arrebato Backeando a otro chamaquito, entiende, papo Memo, tranquilo, pecheala el insensato No todo el mundo pone el cacao y el al gato Hey, mi fuerza no te confleí Vienen un soberano rey Administrando la gracia, no vivo en la ley Aplastando al enemigo como panque Jetson le zumba, con la sanunga Que levanta muerto de la cumba Flow callejero, no te confunda En multitud de pecado la agresión sobreabunda ¿Qué son? Dile quiénes somos Memo y un nido con el profeta Sonando como trompeta Memo, dile cuál es la receta Aceite y fuego para la chuleta Memo y un nido con el profeta Sonando como trompeta Memo, dile cuál es la receta Aceite y fuego para la chuleta Yo tranquilo con mi Dios, tranquilo Doctor, dile a esta gente donde venimos Sigo repartiendo flow genuino Mi enemigo, yo lo bendigo Venimos con rima bien heavyweight Corre y busca lo que tuve pa' tu day El que te ama y no te busque a veces mi rey Hundido, métele loquisto wey Como meterte a otro bote pa' que tú pases un camplote Lo que traigo es chulería en pote Hey Pa' que no te mezclo potes y caminito Te toco y la presencia del Señor Como un silante choque No te hagas el loco y tú sabes de quién te hablo O haga fácil la compa y déjala estar escuchando Que por hacer lo que digo no te van a llegar cargo Deja la loquera pa' que al fin sea hombre salgo Memo y un nido con el profeta Doctor, sonando como trompeta Memo, dile cuál es la receta Aceite y fuego para la chuleta Memo y un nido con el profeta Doctor, sonando como trompeta Memo, dile cuál es la receta Aceite y fuego para la chuleta De bajo tío, este es doctor con Memo y un mío Letra de reino fue de caserío Yo, vamos a meternos en los cantos líos Esto es pa'l Cristo mío Yo, dice boy, Dr. P With who? Memo y un gido Ya tú sabes Letra de reino Flo de caserío Oye, muchacho Pa'lante, oíte No te quite Esto es pa' valiente Dr. Record Jackson Son de bajo tío Ya tú sabes Pa' No te quite 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 Gracias.